...y además te prometo que no voy a volver a salir con una sirvienta. Primero por la reacción de mi nieto y segundo porque vos te quedás... No sé, no sé. Si está tan feliz porque no me defendió usted entonces. Ay, también, nena. Vos viste, Lala, como vos decís, la pinta que traías. Uf, che, al final todo el mundo se enoja conmigo porque es lo que tengo puesto. Cuando me visto como soy, me tratan de roñosa. ¿Cuándo te vestís como... como sos vos? Claro, sí, con mi ropa. Aunque se pensó que lo de ayer era mío, era el uniforme de jodita. ¿Qué decís? De bailanta. Bueno, no me den más explicaciones y ahora prepárate. Te voy a hacer conocer a un señor muy importante. ¿A quién? Lorca. Ah, si tiene Lorca, le abro la ventana. No, no tengo calor. Señor, te voy a presentar a un gran poeta español, Federico García Lorca. Quiero que lo conozcas. ¿La vino a visitar? No, Lorca murió hace muchos años. ¿Y para qué me dice que la vino a visitar entonces? Yo no te dije que me vino a visitar. Ah, no. ¿Me dijo que me la iba a presentar? No, que quería que lo conocieras. ¡Y callate, coño! Eh, pa' qué boquita, eh. Bien que pone cara de la abuela, pero cuando puede la manda a guardar. Ayer le oí decir a Lama que todavía podía yo casarme. De ningún modo. No lo pienses. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise y con toda mi sangre. Con quien quise y con quien quiero. Ya todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos. Que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. ¿Y? Bravo. Bravo, señora. Bravo. Me emocioné. Le juro, mire, me emocioné, pero... ¿Sabe qué? ¿Qué? Se merece un té hecho por mis propias manos. ¿Qué quiere que le diga? Permiso. Ay, mire, mire. Estuvo brillante, señora. Miren, se me puso la piel de gallina. Brillante. Mire, Lorca no ha tenido mejor intérprete para su doña Rosita. Y más vieja tampoco. Ay, Bernarda. ¿Por qué no luché para ser actriz? ¿Por qué elegí esta vida cómoda, estúpida? Ay, es tan triste vivir sin esperanzas. Todo, todo, todo da igual. No, 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 no. Sin embargo, yo vi a la señora diferente en este tiempo. Sí, hasta la vi sonreír. La culpa es de la chirucita esa. Bueno, yo aposté a que iba a convertirla en una dama, pero no sé, no, no, no sé si lo voy a lograr. ¿Por qué me mentiste, Bernardo? ¿Por qué me mentieron? Bueno, está bien, está bien, Bernardo. Anda, anda, anda. Anda, que quiero quedarme sola. La señora dice. Permiso. Quiero huir. Quiero no ver. Quiero estar serena. vacía. ¿Pero qué hago yo aquí todavía? Señora, ¿qué? ¿Qué? Doña. Mientras venía para acá, ¿sabes que estaba pensando? ¿A vos pensás? Obvio. Así que venía pensando. ¿Qué quiero ser actriz? ¿Tenés lo de la chica esta, la mucamita con la que tuviste esta historia? ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? Que me enteré que murió. Pero tenés que contárselo a Luisita. Todos estos años estuvo preocupada pensando que había un hijo tuyo por el mundo y finalmente el chico no nació. 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 ¿Cómo que nació? No sé si entiendo. Nació. Fue una mentira para que mi madre deje de buscar a su nieto. Y se quede en paz. Perdón, señor. Le traje su café. A ver, a ver. A ver. A ver. Perdón, señor. Perdón, señor. Permiso, soy yo. ¿Te olvidaste de algo? Discúlpeme, patrón. Yo no quiero que usted piense que soy una chusma, no hay mucho menos. Pero cuando venía a traerle el café, la puerta estaba abierta y escuché una conversación que tuvo con el señor Damián. ¿Qué escuchaste? ¿Qué le mintió a su mamá? Veo que hay que tener cuidado con las puertas acá. ¿Por qué hizo eso? Su madre vive ilusionada con encontrar a ese nieto. No es algo que le da justicia un mono, jamás lo entenderías. Esa obsesión se había convertido para mi madre en la razón de su vida. ¿Y qué pasa cuando a alguien le quitan la razón de su vida, señor? Buenas tardes. ¿Puede pasar? Ah, gracias. Voy a ver si la señora Angélica lo quiere recibir. No, no, espere. Yo no vine a hablar con la señora. ¿Quiere que le diga una cosa, patrón? A mí me parece que usted no tiene ganas de encontrarlo. ¿Qué? A su hijo, digo. Me parece que no quiere verlo. Sí, eso también lo creí yo y sin embargo es la... No, pero es imposible, imposible. ¿Qué es imposible? Encontrarlo. No, no es imposible. ¿Usted lo buscó? ¿Dónde lo buscó? No, yo lo busqué. Fue mi madre. ¿Su madre? Sí. Bueno, dígame, su mujer, la mamá de este chico, era sirvienta, ¿no? Sí. Perdónenme que me meta, pero... A mí me parece que si ella era sirvienta no tenía muchos lugares para ir. Y que plata tampoco tenía, era pobre. Seguro que su hijo también es pobre. Por ahí está en la calle vendiendo algo. Es algo que se me ocurre a mí, pero... Sí, supongo, supongo que... ¿Sabes que yo conozco un montón en la calle? Porque yo me quería en el convento y 80% en la calle. No sé, si quiere puedo preguntar, porque preguntando, preguntando, se llegó a Roma. Nada, nada, ¿qué vas a preguntar? No, de verdad, de verdad. Tengo un montón de amigos en la calle. Déjeme intentarlo, aunque sea... No, deje que ese pibe lo odie. De verdad, es un bajón, es al pedo. ¿Por qué me tiene que odiar? Porque yo sé lo que es tener un padre borrado, ¿sabe? Yo tengo un padre borrado. Y lo odio. Lo odio. Seguro que ese pibe le debe estar pasando a lo mismo. No, deje que le pase. Déjeme ayudarlo, por usted y por él. No, no, es una pérdida de tiempo. No, si querés hacerlo. ¿Sí? Disculpe, señor. El padre Manuel quiere verlos. ¿Qué pasa? Permiso, permiso, ¿eh? ¿Qué hace, padre Manuel? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Le tengo una noticia bárbara, ¿quién no sabe? Voy a ayudar al señor Federico a encontrar al hijo que se le piantó. ¿Qué?